¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis lágrimas mojaron las palabras, escritas con el alma para ti. Los duros más felices de mi vida, la dicha que a tu lado dio vivir. Una gloria de saber que me has pedido, sin frases de cariño que escribí. Pero el fin es una triste despedida, que tan solo has de leerlo ya sin mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!